¿Sabes cuáles son las prácticas agrícolas que pueden ayudar a proteger el agua? El agua es esencial para la vida y es nuestra obligación cuidarla. Por ello, debemos tener una máxima precaución cuando estemos realizando prácticas fitosanitarias en las proximidades de cursos de agua o puntos de captación. Utiliza siempre técnicas de aplicación que reduzcan la deriva. Deberás dejar una banda de seguridad sin tratar de al menos 5 metros de los cursos de agua, siempre que la etiqueta no especifique una distancia mayor. La distancia será de 50 metros si aplicamos cerca de un punto de extracción de agua para consumo humano. Y si vas a realizar una aplicación en una zona sensible, deberás respetar las limitaciones establecidas en la guía de gestión integrada específica del cultivo. En Ascensa estamos trabajando para desarrollar una agricultura sostenible. Lo hacemos porque nos importa. ¿Y tú? ¿Estás haciendo tu parte? La naturaleza es imparable. Tú decides Ascensa porque eres imparable. Así es, la naturaleza es imparable. Pero, ¿estás haciendo tu parte?